Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Monse y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy decidí empezar a hacer vlogs diarios. O sea, no diarios, sino que voy a estar grabando pedacitos por día para ir uniéndolos en un vlog y se haga más largo. Yo tenía pensado hacer eso desde enero, pero la desidia no me dejaba. Entonces empezamos. Y pues vean, estoy doblando la ropa. Hoy me tocó lavar. Fueron cinco lavadoras, lo bueno es que ya terminé. Y es que la verdad ya quiero ser constante en YouTube. Me encanta hacer videos así largos. Mostrarme cómo soy. Lo hacía en TikTok, pero en TikTok decidí, no sé, un arreglate conmigo, un bot sing, etc. Algo más cortito. Aquí va a ser vlogs más largos. De hecho aquí tengo la producción, pero pues ya, después, eso después. Y aquí está el hombre más guapo del mundo, chulo, bello. Voy a ir a jugar fútbol. Quiero darle a sus maridos cuando dicen que tienen juego de fútbol a 10 y media. Pero le dan aquí vacía. A nosotros no le gusta de aquí, oye, entonces le dan a su abuelita. Y pues de verdad tengo que aprovechar. Que ahorita están ir a con su abuelitos para apurarme a doblar la ropa. Y pues bueno. Ahora voy a ir a acomodarla. La verdad no les enseño mi cuarto porque está hecho un cagadero. Igual mañana se los enseño con más calma. Y pues de verdad no les enseño con más calma. La neta, Iván plancha su ropa Pero como hoy sí juega muy tarde Y se llevó allá a él Dije, le voy a hacer el favor nomás hoy Y pues bueno, he acabado de limpiar la casa Mira, está dormida Ya él está a punto de dormir Y Iván y yo estamos viendo La serie de Walking Dead Ya para mimir Nos vemos mañana Hola, buenos días Hoy nos tocó levantarnos A las 8 de la mañana Porque Nira ya no se quiso dormir Así que empezamos Nuevo día, es martes Y ando viendo Bridgerton La neta, esa serie Está ahí en perronas Bueno Ya son las 2 de la tarde Y no grabé lo que desayunamos Pero ya comimos y desayunamos ¡Ay, qué chula mi vieja! Bueno, ahorita ya Arreglé a mi hijo Vente mami Me voy a meter a bañar yo rapidísimo Para estar lista Al rato porque voy a ir al mandado Se supone que iba a estar Se supone que hoy iba a estar Otro satélite Que iban a mandar E hice en vivo en TikTok Y no pasó nada, güey Quedé como estúpida Pero ni modo, no pasa nada Ahorita voy a grabar un videito para Chicolastic Y ya Seguimos el vlog Ya estamos en caminito al mandado Hola Hola Papi, papi Mi papi te encontró Ay, papi Ya hay Hemos terminado Solamente falta pagar Y tuve que bajar ya Nira porque andaba gritando Porque ya no quería estar Hola 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 Jeje Iván quiere llegar a la casa Nira quiere llegar a la casa Y a él quiere llegar a la casa Y nomás no llegamos Nos acaba de llegar unos paquetitos Que nos mandaron nuestros amigos de Alara Así que esperen videito por TikTok Para hacer una reseña y un unboxing Aquí están Ya tengo uno puesto Que la verdad está bien bonito La tela se siente bien suavecita Vean Está súper suavecita Y también uno de estos De hecho este es mi favorito Déjenme les enseñar así como Por encimita Luego también Este es body No, es como un body Es como un palazo con short Y otro para ir al gimnasio Déjenme les enseñar este por encimita Está hermoso, lo amé Vean qué hermoso está Es acampanado Yo ya tenía ganas de un pantrón acampanado Pero en sí en sí No es como jeans Es una tela Es stretch Muy suavecito la verdad Pero está bien bonito Ya me lo quiero poner Ahorita ya me vino mi partido Ya se acabó el otro de hecho El arreglate conmigo Para ir a mi partido de fútbol Esto va para TikTok Para que vayan por allá Este blogcito es aquí en YouTube Me voy a poner ya mis tenis 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 porque ya voy a jugar Hace frío Realmente se hace mucho frío Estamos en medio tiempo Estoy bien cansada Estoy bien cansada Pero ni modo Aquí Echándole ganas Vamos a tres Y llevo dos goles Bueno ya vamos a casita Ganamos Ya A descansar Y a ir con mis bendiciones Listo Ya está el piso limpio Ya voy a dormir A esta gordita Porque ya está llorando Muchísimo Entonces ya le preparé Su teta Y vamos a dormir A mi gordita Pues bueno Ya se durmió Nira Ahorita ya está cenando Ya él Y le voy a hacer Lonche a Iván Pero primero voy a Plancharle una camisa Así que nos vemos El día de mañana Porque ya quiero acabar Esto para acostarme Ya es miércoles Y es la una de la tarde Apenas me estoy Acá reportando Pero pues ya hicimos todo Ya desayunamos Ya estuvimos Para ir para acá Nira ya empezó Como que de relojoncita Ya de querer su siesta Entonces voy a esperar Un ratito más A que le dé Bien bien sueñito Para ir a dormir Ya grabé un video De colaboración Ya grabé Lo que me mandaron ayer Este Lo que les enseñé ayer Son dos videos Hoy grabo uno Y mañana grabo otro Y ahorita voy a ver Que voy a hacer de comer La neta me da hueva Pero tengo que hacer de comer Bueno ya son las 6 de la tarde Y ahorita vamos a ir A la casa de la amiga De Yael Que cumpleaños Y nos invitaron A un pastelito Así que nos dan a acompañar Sí Están opinados igual Sí, sí, eso Mira la amiga Ay, ay Ay, no Qué pozo Qué pozo No puedo con la zurra No puedo con la zurra Ya no llores Ay, no manches 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 La neta Ya ni les grabé Pero después del pastelito Fuimos a mi partido Y pues ya nos metimos a bañar Ahorita Iván está cuidando De los niños Y yo voy a planchar Rápida Buenos días Ya es jueves Wow La semana se me ha pasado Muy rápida Ay, tengo que lavar Pero bueno Se me ha pasado una semana Muy rápida Güey Porque ya quiero subir El video A YouTube Y bueno También lo voy a subir Por Facebook Para los que no me siguen En YouTube Lo voy a subir por Facebook Y las que no tengan Facebook Lo voy a subir por YouTube Igual Síganme las dos plataformas Ahorita lo voy a desayunar A mi hijo Y yo también voy a hacer Un huevito Y un pan tostado Con aguacate Ay, qué rico Recuerden que mi voz Ronca Es por las alergias Estoy harta En serio Deliciosa La neta Me la rifé Con el desayuno Bueno pues Acabamos de desayunar Bueno mira Si todavía sigue Desayunando Pero estoy Estando a que se baje La comida Para ponerme A lavar Los pinches Perros trastes Dile Ya el Ya el Hola Ya el Ya el Viernes Es un nuevo Día Bueno Ayer otra vez Se me olvidó grabar Cuando fui a jugar Fútbol No sé por qué Bueno sí Es que me estoy proponiendo No agarrar tanto el celular Nomás en momentos Así como que Rapiditos Así que Hoy sí nos dan La compañera De compras Bueno acabamos de terminar El live En tiktok Y como siempre Todo un éxito Las risas nunca faltan La neta Y ahorita estoy Haciéndole un licuado De papa Bueno Licuado de papa Con pura agua Ahí van porque Tiene gastritis Entonces Eso es lo único Que lo calma Así que Ando haciéndole El licuado O sea Fuck No puse la tapa No Se cayó todo Bueno no todo Pero Se cayó Que pendeja estoy Me hubiera pasado Más mal plato Y es que no encontré La tapadera Pero bueno Ahí está Ahí está Esqueros Esa madre Pero pues bueno En realidad Es lo único Que lo calma Pero es que tampoco Se cuida el hombre No se cuida Come cualquier cosa Y sabe que tiene gastritis Ahí andale metiendo Cudas al estómago Pero bueno Hombres Como podrán observar Chárez ya llegó Y nos vamos a ir De compras Vamos a hacer Unas compritas Que nos hacen falta Pues Llegamos a Milano Donde vamos a surtirnos De ropa Para mis hijos Está bien bonito Bueno manches Ya estamos Así Ya estamos Cinco Vamos a comprarle Unos conjuntitos A la Nira Y tenis A los dos Mami Mami ¿Cómo lia? ¿Cómo lia? ¿Cómo lia mami? ¿Cómo lia? ¿Así? Mira Mira Está harta ya Ay, no, 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 no Ya no les grabé, pasamos al final Este a la Dats Me compré un brillito, mi shampoo Y una crema para mi carita Y zapato Y ropa Y la verdad es que íbamos a comprar también a nosotros Pero la neta, los niños No nos dejan hacer nada No nos dejan hacer nada, nada, nada Entonces me decían, ¿sabes qué? Mejor venimos la próxima semana Solos tú y yo, dejamos los niños a mi mamá Para venir a comprar, porque la neta Mira ya estaba llorona, ya él ya estaba con que se quería Venir a la casa, está bien pesada Mira para estarla cargando todo el rato No, 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 todo mal, todo mal Así que mejor la próxima semana Venimos él y yo a hacer nuestras compras Ay, no, hemos llegado a casa Neta, estoy tan cansada Estresada Yo siento que me estresa más el Iván que los niños, la neta Estoy haciendo un arrocito blanco Porque, digo Iván Me pidió arrocito porque no quiere comer tanto Tan pesado, pues Por su pinche gastritis, pues Así que Voy a esperar a que esté el arroz Ya no grabé lo que cenamos Pero ya estamos acostados Ya estamos viendo la serie Ya estamos a punto de dormirnos Y pues nos vemos mañana Buenas tardes Es sábado Son las casi 2 de la tarde Y apenas me estoy reportando La neta estamos echando hueva Pero machín mis hijos y yo Ya casi me voy a mi juego Son las 5.20 Y pues mis hijos nos van a acompañar Iván también Me estoy sintiendo mal Tengo ganas de vomitar Me está abriendo el estómago Me duele la cabeza Me siento como si estuviera tipo Deshidratada Y no entiendo por qué Si lo he comido en la calle Estoy tomando agua Aquí ando con mi hija Es lo que me recupero Para salir al patio Porque si me siento mal Y espero que me recupere Porque si me sigo sintiendo así No voy a ir a jugar No, no, no Imagínate Vaya corriendo yo Y vomite Ay no La verdad si me siento bastante mal Pues bueno Siempre si vine a jugar Este Ganamos 8 a 3 Se me parece Metí ¿Cuántos? 4 o 5 Metí 4 golecitos Realmente les quería grabar Mucho hoy sábado Pero me volví a sentir mal O sea Como que mi mente se distrajo Cuando estaba jugando fútbol El primer tiempo Los primeros 20 minutos del partido Como que si me sentía Como que mareadilla Pesadilla Pero ya el segundo tiempo Como que Porque metí 5 goles Metí 5 goles 1 en el primer tiempo Y 4 en el segundo tiempo Pero Como que Volví a recaer Y como que Ay me siento Lo bueno es que ya no tengo náuseas Porque tiene muchísimas náuseas Y ahora Ahorita ya no tengo náuseas Pero si me siento muy débil Y ahorita estoy tomando Un suerillo Que está por ahí Ya va a ser mi segundo Pero Ay no Que feo estar así La verdad Ahorita que llegué a Iván Porque fui a jugar fútbol Ahorita que llegué a Iván Este Me voy a meter a bañar Relajarme Porque ahorita sí Sí es Sí me siento muy Como que débil Buenos días Hola Ya es domingo Woo Fin Ok Mira está haciendo bobos Pues ya que Papá le pides Ya me siento muchísimo mejor Ayer iba en la noche Medio pastillas Y dormí muy bien Sentí que descansé bien Pero La niña está haciendo bobos Pero ya estamos bien La neta niñas Tenía ganas de maquillarme Y me estaba maquillando Pero La cagué Porque Me saqué de más La ceja de acá Vean Tiene que ser así Y me la saqué así Y no puedo No puedo No pude maquillarme esa ceja Y dije Ay no No me voy a estresar Me quité la sombrita Que tenía ya puesta Y dije Ay no No me voy a poner cremita Y ya Ya nos vamos Tres a mi partido Que andan mis amores Como les dije La mañana Hoy amanecí Muchísimo mejor Nada que ver Con el día de ayer La verdad Y pues que la noche Me tomé dos pastillas Y siento que eso Fue lo que me alivianó Las pastillitas Luego me tomé Dos sueros O sea Si estaba como que deshidratada Pues bueno Ya estamos en casa Ahorita ya me voy a trabañar Aquí está mi niña También Ivana está planchando La ropa Y obviamente No les grabé mi partido Pero lo transmitieron Así que le voy a poner El fragmento de mi gol Y una jugadita acá Que me levanté Como Como Messi Es que bien curioso Porque los partidos buenos Se ponen a comentar Y yo me agarro a platicar Y ya no narro partido Pero ahorita El cero El cero Ay bueno ya Ya cayó uno 1-0 Ganando Galindo Ya después de este Tiempo Para que la cosa Se empate Yo creo Se empate O el conjunto Porque ambos están Llegando bien Al área Puede ser Intenta hacer La jugada De hecho Termina recordando Para el centro Vamos a rebotar En pared Ahorita Les voy a editar Ya el video Para subirlo Porque Hoy terminamos El primer vlog Semanal Y mañana Empezamos Otro vlogcito Les prometo Que Poco Poco Sí Diles Les prometo Que va a haber más Así Diles 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 Bueno Bueno Como les decía Les prometo Grabar más minutos En la semana Así que esto Ya va para Youtube Y para Facebook Bye Nos vemos mañana Para empezar Un nuevo vlog Semanal Diles